Así es, ni siquiera necesitas inteligencia artificial para crear videos épicos, espectaculares, increíbles, fantásticos, pues solo con un par de clics puedes lograr videos profesionales en minutos. Tanto videos empresariales como promocionales en marketing, tecnología, negocios, deportes, moda y todos los nichos de mercado que puedes imaginar los encuentras en FlexClip. Pero antes no te olvides de regalarme un me gusta. Eso me ayuda muchísimo para seguir entregándote contenido de valor gratuito en este medio. Si no estás suscrito, hazlo ahora mismo y activa la campanita para no perderte nada de lo que publicamos regularmente. Solo abres una cuenta en este editor fenomenal y podrás encontrar plantillas predeterminadas que te servirán para cumplir tus objetivos. Este editor cuenta con planes gratis y de pago y solo desde nuestro enlace puedes conseguir una super oferta especial. Una vez dentro de FlexClip, vamos a hacer 5 videos épicos en pocos minutos. Para ello voy a mostrarte el contador. Con ello te darás cuenta lo rápido y fácil que es crear un video en este software y ni siquiera necesitas inteligencia artificial. Pero por supuesto que esta plataforma cuenta con inteligencia artificial para hacer muchas más maravillas en tus videos. Ya lo veremos más adelante. Nos vamos a plantillas. Digitamos un término de búsqueda, preferentemente en inglés. Para este ejemplo, Business. Elegimos esta plantilla. Como te puedes dar cuenta, podemos personalizarla en diferentes formatos. Para TikTok, video cuadrado. Genial, ¿verdad? Vamos a personalizar en este formato. Podemos inmediatamente importar los medios que deseemos, pero en este caso no vamos a necesitarlo. Ahora cambiamos el primer texto. Claro está, debemos tener listos los textos y el material gráfico en sí para personalizar la plantilla. Nuestra visión. Lo arreglamos. Nuestra visión corporativa. Listo. Siguiente escena. Este primer texto. Mira, podemos configurar en minúsculas o mayúsculas. Siguiente texto. Ya está. Ponemos en mayúsculas. Lo acomodamos. Lo posicionamos mejor. Y ya está. Siguiente escena. Toma en cuenta el tiempo. Cambiamos el texto. Ahora el de abajo. Señalamos. Cambiamos. Mayúsculas. Siguiente escena. Cambiamos la primera parte. Ahora abajo. Editamos la otra escena. Una visión. Lo centramos. El texto de abajo. Ahora sí. Escena siguiente. Trucamos esto. Este texto también. La otra escena. Como te puedes dar cuenta. Muy fácil de modificar. Seguimos con el siguiente texto. Y acá sí lo tenemos. La siguiente escena. La siguiente escena dice. Somos la mejor opción en los negocios. Lo centramos bien. Y la última escena. Cambiamos con visítanos ahora. Y centro de negocios. Y centro de negocios. A manera de ejemplo. Este negocio. Lo centramos. Listo. Para más información. Y aquí colocamos el nombre del sitio web. Ahora solo reemplazamos el logo. editamos mejor. Ahí está. Y el logo lógicamente lo hicimos en Canva con la cuenta gratis sin necesidad de pagar. Ahora pasamos a revisar la producción. Y cuánto nos tomó. Ni cinco minutos. ¿Qué te parece? Para más información. Pues no te parece. Voy a probarlos. Ami. Música En los pequeños campos puedes manejar las transiciones. Como te puedes dar cuenta, existen decenas de estos efectos. También podemos revisar el audio. Ahora, para conservar el audio que viene por defecto, si te gusta, debes tener una cuenta premium y con ello no tendrás problemas con los derechos de autor. Caso contrario, lo puedes cambiar con otro audio que no tenga derechos de autor. Por acá también, este software tiene más plantillas que las puedes revisar y utilizar. Acá están los textos. Diseños muy variados que seguro se verán geniales para tu video. Todo esto ya lo hemos revisado también en otras ocasiones. Tenemos ahora la pestaña exclusiva de subtítulos con inteligencia artificial. En esta otra pestaña, los videos de stock, que asimismo los puedes utilizar siempre y cuando tengas una cuenta premium. De lo contrario, puedes subir tus propios medios. Imágenes igualmente, y puedes generarlas asimismo con inteligencia artificial. Ya lo hemos visto en otro video. Por acá otros elementos que te pueden servir para darle un toque especial a tu proyecto. Miramos, y estupendo, ¿verdad? FlexClip también tiene una serie de efectos que asimismo le van a dar S-Plus a nuestra producción. Genial, ¿verdad? Mira este otro efecto. ¡Perfecto! Y por acá todas las funciones de inteligencia artificial que un potente editor de hoy debe tener. Vamos a producir otro video en pocos minutos buscando la categoría Fashion. Escogemos esta plantilla. La personalizamos. Vamos a editarla. Cambiamos este texto. Y escribimos, a manera de ejemplo, la moda de hoy. Verano 2024. El resto son escenas que no necesitan texto y que se ven espectaculares. Ya vamos a revisar el producto final. Cambiamos esta última parte. Lo centramos mejor. Añadimos otro texto fácilmente. Escribimos. Lo acomodamos. Y listo. Revisamos. Realmente increíble, ¿verdad? Y eso es todo. ¿En menos de cuánto? Tres minutos. Quiero mostrarte también otras funciones que tiene FlexClip. Es que este editor online, además de fácil, es impresionante. Vamos a añadir una escena. Podría ser esta. La agregamos. Ahora, fíjate. Vamos a esta función de filtros. Y tenemos una serie de variantes. Podemos ajustar con la exposición, contraste, brillo, en fin. Podemos girar la imagen hacia donde queramos. Vertical, horizontal. Tenemos también la función de velocidad del video para cuando necesites cámara lenta o rápida. ¿Qué te parece? Y también esta función de croma. Para verla en acción, agregamos una imagen con fondo verde. Buscamos en video. Vamos a utilizar esta. Y ahora aplicamos esta función. Mira. Lo regulamos. Y lo tenemos. Realmente sensacional todo lo que tiene FlexClip. Videos geniales y profesionales en pocos minutos. Escogemos la categoría. ¿Qué te parece comida? Y por supuesto podemos escoger esta plantilla para promocionarla en TikTok. La vamos a personalizar. Cambiamos los textos. Comida. Especial. Menú. Solo le agregamos la tilde. Por acá el nombre de la preparación. Cambiamos también por nuestro número telefónico. El sitio web. Y ahí estamos. Ahora modificamos este icono. Buscamos WhatsApp. Vamos a la siguiente escena Y modificamos a sí mismo Regresamos a la escena anterior para solamente copiar Señalamos los elementos Agrupamos Copiamos Borramos estos Simplemente CTRL V Y lo tenemos El nombre de la preparación Lo centramos Y en la parte de abajo Hacemos lo mismo Vamos a señalar Agrupamos Copiamos Y vamos a la siguiente escena Borramos y pegamos Y de una vez vamos a la siguiente escena Y borramos esto Y copiamos el pie de página Y listo Ahora la parte de arriba una vez más Copiamos Volvemos Y pegamos Ahora el nombre de la preparación Y hemos completado nuestro video en pocos minutos ¿Cuántos? Ni 5 minutos Y ahora lo revisamos Espectacular, ¿verdad? Ya tenemos nuestro video para promocionar en TikTok Tan fácil como 1, 2, 3 Y menos de lo que canta un gallo Bueno, es un decir para referirnos a que es un tiempo récord El haber producido este video en FlexClip Y ni siquiera hemos necesitado de inteligencia artificial Siguiente video Asimismo de una manera rápida Escogemos una categoría Tomamos esta plantilla La vamos a personalizar Modificamos los textos Cómodas cuotas ¿Quieres un auto? Lo arreglamos Lo centramos Ahora este texto Mejores marcas Ahora cambiamos el logo Ah, lo olvidaba Acá tenemos una función para que el logo permanezca en el video Sin tener que cambiarlo a cada momento Nos vamos a las funciones de inteligencia artificial Escogemos marca Cargamos la imagen Borramos esta otra La redimensionamos Buscamos la posición que nos agrade El nivel de opacidad Y listo Y vamos observando en las siguientes escenas Para cambiar lo que tengamos que cambiar Con respecto al logo Ahora en la siguiente escena Cambiamos el texto Obtén tu auto en minutos Vamos a la siguiente Con el 10% de descuento Siguiente Cambiamos por Encuentra tu vehículo Ahora Lo vamos entrando Listo Listo Siguiente escena Escribimos Por qué nos escogen Modificamos estos textos Sin complicaciones muy fácilmente Este último texto Mantenimiento Bien Y la última escena Ahora cambiamos el logo Escribimos aquí Mejores ofertas en autos Cambiamos Cambiamos el número Reemplazamos este icono Buscamos en elementos Whatsapp Y lo tenemos Por acá nuestro sitio web Y listo En cuanto En menos de 5 minutos Lo revisamos Verdaderamente espectacular Listo para promocionarlo En nuestras redes sociales Podemos darle también Movimiento a este icono Y mira Se ve fantástico Siguiente categoría ¿Qué te parece Si escogemos deportes? Y nos vamos Con esta plantilla Que yo realmente No he visto En ningún editor de video Es una plantilla Profesional Que lo pueden utilizar Incluso Los grandes medios Pasamos a personalizarla Y el proceso Tú ya sabes Cómo hacerlo ¡Suscríbete! 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 negar que FlexClip es un editor por demás excepcional y como viste, ni siquiera hemos utilizado la inteligencia artificial. Pero claro que podemos utilizar la inteligencia artificial en este editor fabuloso. En la página principal de tu cuenta de FlexClip puedes escoger cualquiera de las funciones de IA como te había indicado anteriormente. Vamos a esta primera función y mira aquí podemos incluso escoger un contenido ya generado anteriormente en una página web. Así que pegamos este enlace de nuestra página web negociostart.com y empezamos a hacer magia. Y mira ha extraído lo que considera los momentos más importantes del contenido. Lo revisamos y ahora lo añadimos a la línea de tiempo. Por supuesto tenemos que hacer algunos ajustes de tiempos y escenas, pero esto es muy fácil. Así que comenzamos. Extendemos los tiempos de las escenas. Vamos a cambiar esta escena. Escogemos esta. Ahora arreglamos los textos. Achicamos un tanto la línea de tiempo. Me parece que esta escena debe ir acá. Extendemos un poco esta escena e igualmente la cambiamos. Y lo tenemos. Ahora acomodamos mejor. Un tanto los textos. Por acá este también. Ahora si tenemos todo el video. ¿Qué te parece? En muy poco tiempo. Y ahora para exportar vamos a revisar los diferentes videos que hemos desarrollado. Vamos a escoger este video que habíamos desarrollado para promocionar en Tik Tok. Sí, lo estamos revisando. Y vamos a colocar también el título del video. Lo tenemos. Ahora vamos a proceder a exportarlo. Y mira, podemos hacer video. Sí, y podemos también utilizar los diferentes formatos. Incluso hasta 4K en la cuenta premium. Para una cuenta gratuita solamente te va a dejar exportar hasta 720. Y aquí tenemos algo interesante también que podemos escoger los fotogramas. Pero me parece que podríamos dejarlo en 30. Y aquí en la calidad, así mismo la recomendada, podemos exportar en GIP. Y también podemos exportar solamente el audio. Realmente sensacional este editor FlexClip. Bien, entonces vamos a proceder a exportar nuestro video solamente en 1080. Hacemos clic y se va a exportar rápidamente. Esperamos unos momentos. Y lo tenemos. E inmediatamente se descarga en la carpeta que hayamos escogido desde un principio para que podamos tener nuestras descargas. Y así mismo podemos copiar el enlace y podemos compartir el enlace. Y mira, abrimos otro navegador. Y aquí lo tenemos. Excelente, podemos revisar. Y ahí está. Este video fantástico que hemos hecho para promocionar en TikTok. El video podemos asimismo compartir en las redes sociales, ¿sí? O en Dropbox, en Drive, en la nube de Microsoft. Ahora revisamos desde la descarga en nuestro equipo. Y asimismo lo tenemos. Totalmente nítido. Este editor cuenta con planes gratis y de pago. Y solo desde nuestro enlace puedes conseguir una super oferta especial. ¡Suscríbete al canal!